Pobrecita, estoy apenado, consternado. Estas acciones no valen nada. ¿No podría usted sacar al menos 300.000 francos vendiéndolas poco a poco? Ni 3.000, hijita. Solo valen lo que pesa el papel. ¡Fuera! ¡Tíralas! ¡Quémalas! ¡Haz lo que quieras con ellas! ¡Oh! ¡Pobre señorita! Esto es todo cuanto ha heredado de sus padres con el castillo de Belcón. Solar de toda la familia, que no produce nada y que su mantenimiento cuesta una fortuna. Sin olvidar, está claro, un montón de deudas. Los acreedores podrán esperar un mes más, pero usted se equivoca. Con el tejado deshecho, a cada chaparrón su castillo pierde valor. Debe venderlo cuanto antes. Se deshace como un terrón de azúcar. No lo venderé jamás. Está loca. Estoy segura de que mis antepasados me ayudarán. Los que tuvieron por cuna estas viejas piedras. Muchos murieron por defenderlas. ¿Voy a ser yo menos valerosa que ellos? Sí, sí. No ha sido mala idea esta fiesta de pago. Pero a la postre, ¿qué es lo que ganará con ella? Esto es lo que se logra con su república. La heredera de uno de los más ilustres nombres de Francia, teniendo que vender limonada para salvar su patrimonio. Si al menos todos bebieran lo suficiente, podría reparar el tejado. Tal vez dentro de un mes haya encontrado la solución. Si no la encuentro, pues... Tendré que resignarme. ¿Venderá? Nunca. Me casaré con Armando. Jesús, casarte con un hombre al que no quiere, solo por conservar este montón de piedras. Yo comprendo por qué no puede ser feliz con el señor de Cuisherbó. Y es evidente que su fortuna libraría a la señorita de Belcón de toda preocupación sobre su castillo y sobre todo lo demás. Gracias, señor Nostalio. Eso, eso es lo que le repito todos los días. Y tú sabes lo que te contesto todos los días. Solo a la fuerza me casaré contigo. No te quiero y así debo decirte. No espero que vayas a caer rendida en mis brazos. Entonces, ¿por qué pretendes casarte conmigo si tú tampoco me quieres? Las jovencitas suelen tener una idea anticuada del amor. Suspiros, palideces, claros de luna. El amor romántico es una de las más estúpidas invenciones del siglo XIX. Hay otras maneras de amar. ¿Y cuál es la tuya? Me gustaría saberlo. Nos criamos juntos. Te conozco de siempre y tengo el deseo de seguir a tu lado toda la vida. Bueno, y por lograrlo sería capaz de hacer los trabajos de un Hércules. Algún día conocerás el verdadero amor y serás el primer sorprendido. ¿Cómo va mi negocio abajo? Muy mal. No beben. La noche está fresca. Sin embargo, la tarde estaba calurosa. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡La tormenta! Adiós, pobre tejado.